Muy buenos días gente, hoy vengo a hablaros de Sorare, en especial de Sorare NBA. Sorare es un juego fantasy en el que podremos ganar cartas de cierto valor económico y en juegos como el fútbol también podríamos llegar a una cierta cantidad de dinero. También tenemos la MLB, pero la MLB cerró a un mes de haber salido, por lo que de momento no tiene mucho tirón, pero próximamente subir un vídeo. Hoy nos centraremos en Sorare NBA y cómo empezar. Os explicaré al principio cómo empezar con poco dinero, creo que la entrada estaría en unos 150 dólares más o menos, para la parte de limiteds en el contender, que sería la parte más barata. Y después tendremos otros torneos, que os explicaré a continuación. Para empezar a jugar, sí que os diré que podríais hacerlo de forma gratuita, con cartas comunes, pero sí os diré que entréis, si es posible, con el link de alguien. Bien, crearos la cuenta en base al link de alguien, ya que estaríais vinculado con esa persona y las cinco primeras cartas que compréis en subasta, en base al dinero que os gastéis, os enviaron una carta de cierto valor. Es bastante bueno, ya que os regalarían una carta al comprar cinco, y en base a eso que os digo, a cuánto os cuesten a vosotras las cartas en subasta, no en venta directa, os podrían regalar una más. Yo os dejaré mi link en la descripción si queréis usarlo. Y prosigamos. Para Limited Contender, como os digo, estimo unos 150 dólares, en base a que algunos jugadores a lo mejor están un poco más caros o no, cuando los quieras comprar, debido a su situación en ese momento. Sí que os quería dejar claro que no necesitaréis tener conocimientos especialmente de NBA ni nada. Yo cuando empecé a jugar a la NBA, la primera vez que empecé, la primera semana, gané un Tier 1 y os aseguro que yo no he visto un partido de NBA en mi puta vida. No sé cómo se votan los PAS o me da igual. Se basan las estadísticas, se miran las estadísticas, y eso bien lo podéis recibir aquí en Sorare Data. Sorare Data es un Mush Hub, necesitaréis sí o sí tener cuenta en Sorare, y podréis linkear sin problema. Sorare Data ya es un activo conocido, por así decirlo, por Sorare, y son partners, por así decirlo, y no tendréis problemas por linkear vuestra cuenta de Sorare. Os saldrá todo tipo de información vuestra y de cualquier jugador de fútbol MLB o de NBA. Podréis ver cualquier tipo de jugador. Aquí, por ejemplo, podréis mirar a Morant. Podréis ver cuánto precio se ha comprado. Los puntos que ha hecho en sus últimos partidos, incluso en todo el tiempo que lleva jugando, bueno, hasta X punto. Y en base a esto podríamos hacernos una idea de lo del jugador que queramos comprar. A lo mejor lleva lesionado y queremos comprarlo para que vuelva. Un ejemplo, Cunningham, que lleva lesionado ya tres meses. O gente así para también tradear. Hay mucha gente, por ejemplo, que tradea ciertos jugadores que estén en peor o mejor forma, buscando un rédito económico. En Contender tendremos un cap, que eso no tiene el fútbol, de 110 puntos. Como os digo, necesitaréis 150 dólares, pero podría ser algo más debido a que estos jugadores, si esa semana le hiciesen muy bien, su media de puntos subiría. Algunos de los puntos a tener en cuenta es la media de los jugadores, que estén lesionados. Cuántos jugadores de su equipo están lesionados para si van a jugar más o no. Cuánto tiempo han estado lesionados. Cuando han estado lesionados. Hay jugadores que se rompen mucho y es más peligroso comprarlos. Por ejemplo, Butler. Yo es un jugador que tenía, pero cada 2x3 estaba lesionado. Y era un dolor de cabeza porque lo ponías y te rompía las rotaciones. Entonces, también se paga un poco eso. Los jugadores serán más en forma y que menos se lesionan. En base a eso, como os digo, necesitaréis buscar la media de cada jugador. Como veis, debajo de cada jugador o al lado, os ponen el promedio de los últimos 10 partidos. Y eso os ayudará para ponerlos en la formación. Necesitaréis un máximo de 110 puntos. Por eso, cartas como Donchik tiene 60 de media. Lauri Markkanen, como veis aquí. Branly Leal realmente sí lo podría poner, pero está lesionado. Pero gente que tiene muchos puntos es imposible ponerle en contender. Por lo que no es tan necesario gastarse mucho dinero. Porque aunque te lo gastes en contender es muy difícil saber quién lo va a hacer mejor o peor exactamente. Podréis tener ahí ciertos jugadores, por ejemplo, como Anferne Simons. Los cuales siempre han estado con una media de 40 puntos. Porque siempre lo suelen hacer muy bien. Pero tuvo unos partidos que entre que estaba medio lesionado y tal. Que lo hizo bastante mal. Y le ha bajado la media un montón. De esa forma, como la gente sabe que va a ser usado muchísimo en el contender. El precio de Anferne Simons ha subido de unos 20 dólares a 62. Creo que estaba actualmente. Una locura, pero es normal. Porque es una carta que ahora mismo te da a ti carta en el limited contender. Necesitaréis de una media de 5 a 10 jugadores. Yo diría que incluso hasta 12. En base a que, como os digo, si hoy Anferne Simons hiciese 50 puntos. Cada uno de estos jugadores hiciese 50. Estos 30. Cada uno de ellos la próxima semana tendría un aumento considerable en su media. Anferne Simons podría pasar a 32. Hardaway podría pasar a 30. Richards a 20. Moonblade a 35. Y de esa forma yo no podría volver a poner a estos jugadores juntos en el contender. Hasta dentro de un tiempo al menos. Por eso os digo que necesitaréis varios jugadores buenos y malos. No especialmente demasiado buenos ni demasiado malos. Porque, como os digo, necesitaréis que os hagan puntos generalmente. Hay ciertas cartas que yo utilizo como Dwight Powell. Dwight Powell es un jugador de los Dallas. Que por lo general es titular. Y tiene una media muy baja porque solo se dedica a hacer bloqueos y poco más. Se dedica a dar un poco de respiro a la gente. Yo es una carta que la verdad utilizo bastante. Porque es un jugador que, por ejemplo, hace poco se ha hecho 35 puntos con 10 de media. Y él solo me dio casi una carta. Y está bastante bien. Hay jugadores que están así. El problema es que, en base a eso, cuando le quiera subir la media a Dwight Powell, pues no lo podré usar un par de semanas a lo mejor. Si quisierais ir a Limited Champion, sí que tenéis algunas opciones como Pascal Siakam, como Randle, como Porzingis también. Los cuales no valen tanto dinero como lo podría valer Donchik. Donchik actualmente está en 450 dólares. Y aquí podemos ver que Pascal sí que hace menos puntos que Donchik. Pero no tantos. Es decir, a lo mejor hace 10 puntos de media más o menos por partido Pascal. Pero podrías intentar cubrir esos 10 puntos con los otros 4 jugadores. Poniendo jugadores que la gente que, por ejemplo, que tenga Donchik no los ponga por desconocimiento o lo que sea. O porque tú tengas más suerte y ese partido se hagan mejores puntos. Hay ciertos jugadores, así como os digo, que podríais buscar para jugar en Champions. Yo en Limited Champion he ganado alguna vez usando a Pascal, a Moral, por ejemplo. Jugadores que no son tan caros. Y estos jugadores, por ejemplo, los he ido recibiendo gratuitamente. Yo me he pagado literalmente el Rare Champion en base a ganar muchas, muchas cartas en Rare Contender y en Limited Champion. Yo en principio he ganado bastante dinero con esto. Para la gente que me pregunte el tema del ROID y tal, que me preguntan mucho. Yo inicié con 1.750 dólares, creo. Y aquí, como podéis ver, ahora mismo tengo 3.200. He tenido bastante suerte con ciertas rotaciones, con ciertas compras que hice. Al principio del Solar NBA lo que hicimos mucho para tradear era comprar jugadores que están inactivos en ese momento. En el día, por ejemplo, ha habido jugadores que han pasado de valer 2 dólares a 30 ese mismo día. Porque había dos lesiones muy largas, de larga duración, por así decir, en ciertos jugadores de su posición. En ese equipo no había nadie más que él y otro. Y era de seguro que iba a jugar y que a lo mejor tenía 5 de media y que iba a hacerse 30, 40 puntos. Este caso, por ejemplo, os puedo decir que yo tuve dos cartas que tenía por aquí. Estos dos. Por ejemplo, Aaron Holiday. Y Aaron Holiday, por lo general, nunca juega. No hace muchos puntos tal. Pero hubo una vez en la que Trijong y demás de Atlanta estaban lesionados y se hizo 40. Esa semana este tío valía 30, 40 dólares. Era una locura. Y pues os digo que podríais también hacer un poco de trading en base a eso. Hay muchísimo, muchísimo trading en Solar NBA. Si alguien está viendo esto desde fútbol, si ha visto hablar en Twitter a ciertas ballenas como INWA, a Phil y estos que tienen millones, el trading en Solar NBA es 100 veces mayor que fútbol. Porque la gente, según la semana y según los lesionados y demás, necesitas una gente u otra. Por eso veis que yo tengo bastantes más cartas de las necesarias. Porque hay veces que alguno se me lesiona. Por ejemplo, hace poco en Filadelfia estaban todos lesionados y Tobias Harris era la leche. Ahora Tobias Harris es uno más. Ahí están todos, no hay nadie lesionado en Filadelfia. Y ah, mira, se acaba de fastidiar un poco en Biz. Pues ahora a lo mejor Tobias Harris me puede hacer unos puntos más. Esos son los puntos a favor que tendríais que tener en cuenta con mucho. Os dejaré información de todas estas páginas abajo. Por si necesitéis, estas son las únicas dos páginas que yo uso sinceramente. Esta página es generar para ver quién juega, para ver las lesiones un poco de todos, para revelarlo y tal. Y esto para, según va a empezar el partido, lo tengo abierto. Según va a empezar la jornada, lo tengo abierto para ir a ver a cada segundo quién está lesionado o quién no. Por si me dicen en el último segundo que está lesionado alguien que tengo puesto o lo que sea. Toda esta información os la dejaré abajo con mi link por si queréis usarlo. Y si queréis pasar por stream, diariamente hablamos un poco de los jugadores que están mejor, de los que están peor. La verdad que hemos juntado bastante comunidad en Sorare porque ha gustado mucho el Sorare NBA. Y estaremos siguiendo el tema del tanking. Para quien no conozca eso, es venta y mucha transferencia de jugadores. Y queremos ver qué ocasiona eso dentro de Sorare NBA. Y estaremos también atentos a qué equipos quedan fuera y qué equipos no para deshacernos de esos jugadores de cara a la siguiente temporada. O quedarnos ciertos jugadores que se traspasen. Espero que os haya sido de ayuda. Si hay algún punto que necesitáis que os sea más explicativo y demás, dejádmelo en comentarios. Y sin problema haré más vídeos. Os traeré más vídeos pronto de la MLB. Yo también tengo un equipo y estuve jugando antaño. Lo que, como os digo, acabó muy pronto. Y veremos esta nueva temporada. Yo he habido jugadores, de hecho, que ya fui comprando, que estaban lesionados y eran muy buenos. Y si alguien quiere ir echando elogía y le gusta la MLB, pues puede echarla. Espero que os haya servido de algo el vídeo. Y hasta otra.